Bien, buenas noches a todos. No, sin duda que cuando volvemos con el apoyo de nuestra afición, cuando viene en gran número, yo nos sentimos apoyados desde el minuto uno, para mí es muy distinto. El equipo se contagia, el equipo se fortalece y es importante porque vamos a tener la ausencia de la Azteca por más de algún tiempo y es importante irnos acostumbrados con este estallio, sentir el azul aquí también nuestro y la atención de la misma forma, que se sientan por lo menos por algún tiempo que aquí también en nuestra casa. Leí tu segunda pregunta. Y cuando tú tienes un clásico y vienes con esta diferencia de confianza de Mom Shinto, tienes que encontrar las formas de vencer y creo que fuimos felices en este fin. Bye.